Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Y en este caso un vídeo en el que vamos a hablar del futuro Hace un par de días os traje un novedades desde Japón ¿Un par de días? ¿O fue ayer? No me acuerdo En fin, en ese vídeo os decía que iba a llegar Mereoreona y que venían muchísimas mejoras al juego Y así va a seguir, porque hay muchísima gente muy impaciente Gente, llevamos apenas un mes de juego Solo 30 días, apenas un mes desde la salida de Black Clover Mobile Y tenéis que entender que los juegos tienen su propio proceso No podemos tener todo maxeado el día 1 Esto lo digo porque hay muchísima gente que no tiene esa paciencia Y no tiene esa comprensión de no voy a tenerlo todo al tope ya Porque no tendría sentido, ¿no? Ya sabéis que los juegos conforme van evolucionando pues van siendo cada vez más generosos Te van dando cada vez más recursos que al principio eran muy pero que muy escasos Entre ellos pues estarían evidentemente cosas como el equipo Cosas como las semillas de talento, cosas también como las potis de experiencia y demás ¿No? Por ejemplo los dupes para subir los personajes de tus... Bueno, la afinidad de tus personajes No, la afinidad no Es que me lío con JP porque funciona de otra forma Pero ya me entendéis Básicamente los dupes genéricos que necesitáis para poder hacer awaken a un personaje ¿No? Por ejemplo para subir a un personaje de SSR a OR pues necesitaríamos estos dupes Que al principio pues puede ser que nos falten Yo lo que os pido es que hagáis una especie de ejercicio de conciencia y miréis al pasado Que miréis todos los juegos que habéis jugado y penséis si en todos esos juegos hemos tenido la necesidad O básicamente ese sufrimiento y esa escasez de recursos al principio del juego Porque yo por ejemplo, sabéis que siempre pongo a Grand Cross de ejemplo como un juego a copiar Y un juego a seguir como ejemplo Porque me parece, y lo he dicho muchísimas veces, el mejor juego de móvil que ha salido Hasta que Black Clover Mobile pues decida demostrar de lo que es capaz ¿No? Porque creo que es de los pocos juegos que han salido desde Grand Cross que puede llegar a superarlo Pero básicamente en Grand Cross al principio también teníamos problemas para básicamente subir a tus personajes a SSR Por ejemplo ¿No? Pasarlos de UR a... no, de SSR a UR ¿No? Por ejemplo con los colgantes SSR que eran bastante escasos ¿No? O cuando necesitabas copas para hacerle awaken a las estrellitas ¿No? E ir desbloqueando sus estrellitas ¿No? Pues bueno yo simplemente os digo que tengáis paciencia ¿No? No siempre vamos a tener todo al máximo y sobre todo la primera semana de juego y sobre todo sin pagar En este tipo de juegos pagando evidentemente puedes hacer ese maravilloso pay to fast que se conoce Y llegar a esos recursos que en la mayoría de ocasiones no debería llegar tan rápido Pero simplemente tener en cuenta eso, que el juego irá siendo cada vez más generoso Y cada vez nos dará más formas de conseguir esos recursos Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy Y es que como sabréis hace relativamente poco aparecieron las piedras de reroll de stats Unas piedras que son realmente espectaculares porque te permiten convertir tus objetos LR totalmente inservibles En algunos que nos podamos llegar a poder utilizar ¿No? Vamos a poner por ejemplo el último que me ha salido y lo voy a subir Porque creo que nos puede servir como bien ejemplo Porque esta pieza de ataque mágico por lo menos a mí me está resultando bastante escasa Y es que como estáis viendo por aquí la mayoría de piezas que tienen que rodear entre ataque o ataque mágico Me están saliendo de ataque físico Y por supuesto la mayoría de los personajes o por lo menos los que estoy utilizando yo ahora Se llevan la mayoría de ellos ataque mágico Pero bueno, como sabréis en los equipamientos tenemos tanto la estadística principal Que es siempre la misma Y luego las estadísticas secundarias Estadísticas secundarias que son totalmente aleatorias Como sabréis hay un objeto que nos metieron en la última actualización Que te permite rerolear esas estadísticas secundarias Y con ello convertir un artefacto o un accesorio o un equipamiento Que desde último momento puede ser bastante malo A un equipamiento que pueda ser muy pero que muy bueno Simplemente gastando unas cuantas de estas piedras Y ya os lo digo, ahora os lo enseñaré directamente desde la tienda Este ítem es totalmente de pago Actualmente no se puede conseguir de ninguna forma Mira me he quedado con 99 justas Actualmente no se puede conseguir de ninguna forma Que no sea pagando Por si queréis saber exactamente dónde está Pues bueno, simplemente ir a la tienda Juraría que está en los paquetes de progresión Paquetes de evento Aquí estaría No, este no es Este es otro que se me fue un poco de las manos Ahí está Como estáis viendo por aquí Este paquecito que si no recuerdo mal costaba 15 dólares aproximadamente El cual nos da piedras de cambios de estadísticas secundarias de equipo normal Un total de 100 piedras Luego tendríamos cristales de gold premium y 500.000 de oro Que al final el oro incluso va a ser lo más útil Pero bueno, vamos a volver al equipamiento Y vamos a ver que utilizando estas piedras podemos convertir esa pieza que he visto por ahí Que realmente tiene unas estadísticas nefastas En una pieza que pudiésemos utilizar en nuestros mejores personajes Aunque no la veo por aquí Aquí está, correcto Así que como veis nos vamos aquí Ya sabéis que encantando pues podríamos mejorar las estadísticas secundarias que nos han salido Son todas malísimas así que vamos a pasar de ello Y vamos a cambiar las estadísticas Como estáis viendo por aquí en este menú tenemos la piedra verde La piedra naranja Que esto bloquearíamos la estadística secundaria que nosotros quisiéramos Es decir, podríamos, imaginaos que aquí hay ataque mágico porcentual Bueno, yo quiero que esta pieza tenga ataque mágico porcentual Pues utilizando esta piedra podríamos activar uno de estos candados Y así re-rolear el resto de estadísticas sin gastar las otras Y por otro lado, estas piedras mejoradas Estas últimas piedras nos permitirían marcar dos candados Esto es brutal, esto es buenísimo Al final nuestro objetivo es tener las estadísticas perfectas Que por ejemplo para una pieza de este estilo Pues sería en el mejor de los casos Daño mágico, daño mágico porcentual O incluso daño mágico y daño físico porcentual Y luego probabilidad de crítico y daño crítico Por ejemplo, para una pieza que esté pensada para un DPS Y ya veis por aquí que utilizando esta piedra Podemos re-rolear todas las estadísticas Pasamos de lo que teníamos a lo que estáis viendo por aquí Que tenemos precisamente ataque mágico porcentual Nos lo podríamos quedar Podríamos esperar a que tengamos esta pieza Y ya marcar el ataque mágico porcentual Con una de nuestras piedras Y así tener más posibilidades de mejorarlo De que sea un equipamiento aún mejor Como en este caso quiero hacer un par de ejemplos Pues simplemente voy a gastarme un par más Quizá no debería, pero en este caso ha mejorado muchísimo más Y es que como os mencionaba Tenemos en este caso tanto ataque mágico como ataque físico porcentual Y en este caso el ataque mágico ha salido superior Esto es muy pero que muy bueno Y ya podríamos plantearnos utilizar este equipamiento Y más adelante mejorarlo aún más con el resto de pasivas Pues bueno, esto evidentemente es lo que iríamos buscando Así que sin más Como os mencionaba Actualmente la única forma de conseguir esto es pagando Pero no os preocupéis Porque precisamente en el evento que hay activo actualmente En JP ya se pueden farmear este tipo de objetos En el golem, como estaréis viendo por aquí Podemos conseguir estos objetos en la tienda de intercambio Actualmente esto es lo que podemos conseguir Pero si nos vamos a la versión japonesa Que os lo voy a poner por aquí por la pantalla Debería aparecer Igual no aparece No, no está apareciendo Dame un segundito Ahí viene Ahí está, perfecto Debería aparecer, ya decía Como estáis viendo por aquí Precisamente ahora que me viene genial Que esté activo el evento en la versión japonesa En la tienda de este golem Podemos conseguir estos objetos Ahora me voy a tocar comerme el tutorial Porque en la versión japonesa no entré a este evento Pero bueno, no es relevante Y como estáis viendo por aquí En la tienda tenemos estas piedras Que nos van a permitir re-rolear Podríamos comprar un total de 50 Y un total de 30 cada vez que venga este evento Lo cual es maravilloso Las tochas tochas no aparecen Por lo menos por aquí No sé si habrá eventos limitados O cosas por el estilo Pero simplemente, como os mencionaba Tener en cuenta que este tipo de cosas Este tipo de recompensas El juego nos las irá dando Conforme vayamos progresando más En lo que sería el tiempo Y es que evidentemente Al principio de un juego Lo más normal es que Los recursos sean limitados Que insisto, no sea tan sencillo Llegar tan rápido A etapas muy, pero que muy Avanzadas del juego Con lo cual Os pido calma gente Yo estoy muy contento Con el juego Para mí es espectacular Y lo sigo diciendo Y lo seguiré diciendo Os recomiendo encarecidamente Que lo probéis Si no le habéis dado una oportunidad Porque es una absoluta maravilla O sea, estoy encantadísimo Con Black Clover Mobile Y lo mejor de todo Que cada vez progresa más Que cada vez JP Tiene mejores ideas Que cada vez JP Nos ofrece más contenido Y eso significa Que nosotros lo iremos teniendo también Conforme vaya llegando en global Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle un pedazo De like Suscríbete al canal Para más contenido De Black Clover Mobile Y nos vemos en el próximo Chao, 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 chao Chao, 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 chao